La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprueba el dictamen en materia de austeridad para que ningún servidor público obtenga un salario mayor al del presidente de la República, que en este año asciende más de 240 mil pesos mensuales. Un grupo de 29 exjefes de Estado integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas piden a los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Colombia, Gustavo Petro, que reconozcan Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Lamentan además que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara el encarcelamiento de González Urrutia y María Corina Machado. Francia elimina a Argentina y avanza semifinales de París 2024 en un encuentro que termina en trifulca luego de que el francés Esdon Millot gritara la victoria al final del partido y realizara gestos a la banca argentina provocando que los albicelestes reaccionarán con agresiones físicas. Andrew Smith se retira de los escenarios por lesión vocal de Steven Tyler. La voz de Steven es un instrumento, lo hemos visto luchar. Lamentablemente está claro que no es posible una recuperación completa. Hemos tomado una decisión desgarradora, la de retirarnos de los escenarios, detalla la agrupación en un comunicado difundido en redes sociales.